¿Qué es el hiperparatiroidismo y embarazo? Les voy a mostrar un poco lo que hay en la literatura de este tema. Está aquí la gente de endocrinología, yo aquí voy a hacer un resumen del metabolismo del calcio, pero es algo como para los que no nos acordamos tanto, algo pequeño, sabiendo que abarca mucho más. El calcio sabemos que tiene que ver con la función celular, y por una parte entonces va a estar implicado en la transmisión neural, en la estabilidad de membrana, en la estructura ósea, la señalización intracelular y la coagulación. El calcio, entre múltiples variables que lo controlan o determinan sus niveles, está la paratormona, que lo que hace la paratormona, por una parte es liberar calcio y fósforo del hueso, es decir, resorción ósea, por otra parte, aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal y la eliminación de fósforo, y activar la vitamina D. Todo esto llevando finalmente a aumento en los niveles de calcio, disminución de los niveles de fósforo. El hiperparatiroidismo primario, como es el caso de esta paciente, se caracteriza por una sobreproducción de PTH o paratormona, y se diagnostica como una hipercalcemia sobre 10 y una PTH elevada o inapropiadamente anormal. La mayoría de los casos se ven a hiperplasia, adenoma, siendo la causa más frecuente de la adenoma, o carcinoma paratiroidio, y cabe destacar que 10% tienen alguna etiología genética, entre esos neoplasias en doctrinas múltiples, hipercalcemia familiar, u otros, los que deben sospecharse en pacientes menores de 40 años o con antecedentes familiares. Esta es la causa más común, es decir, el hiperparatiroidismo primario, de hipercalcemia en la población no embarazada. En cuanto a la clínica, 80% de las pacientes embarazadas son asintomáticas. Cuando presentan síntomas, lo más frecuente son náuseas, fatiga, constipación, poliuria, polidipsia, dolor abdominal, alteraciones anímicas, falla renal o arritmia, que pueden llevar finalmente, cuando es severo, a una uremia, a un paro cardíaco. Entonces, el hiperparatiroidismo en el embarazo es poco frecuente, hay distintas prevalencias informadas, la que yo encontré era el 0,03%. Sin embargo, sin tratamiento, la tasa de complicaciones materno-fetales es alta. Por una parte, en la madre se describen complicaciones hasta 67%, presentando nefrolitiasis, pancreatitis, hiperhemesis gravídicas, como fue el caso de esta paciente, preclampsia y crisis hipercalcémicas postparto. Y en el hijo, ya sea feto o en el momento del nacimiento, en el neonato, se ha descrito restricción del crecimiento fetal, parto prematuro, más riesgo de aborto u óbito, e hipocalcemia neonatal. Y esto está las complicaciones materno-fetales en directa relación con los niveles de calcio sérico materno. Entonces, en cuanto a las complicaciones maternas, como les dije, se han descrito síndromes hipertensivos del embarazo, incluidos síndromes hipertensivos transitorios y preclampsia, que por una parte hablan de que la PTH puede estimular el sistema remina en geotelsina de aldosterona, pero también que hay otros mecanismos no dilucidados, y dentro de eso se podría pensar en una vasoconstricción mayor en estas pacientes debido al aumento del calcio. Por otra parte, están las crisis hipercalcémicas postparto, que existe una transferencia libre de calcio desde la madre al feto a través de la placenta, entonces al momento del parto se pierde esta transferencia placentaria de la madre al feto después de que se expulsa la placenta, y pueden llegar a haber niveles de calcio sobre 14, lo que constituye crisis hipercalcémicas postparto, y se caracterizan por náuseas, vómitos, debilidad, cambio en el estado mental, y pueden progresar rápidamente a uremia, coma y muerte. En cuanto a las complicaciones fetales neonatales, la mortalidad fetal con tratamiento médico se describe hasta un 15% y con tratamiento quirúrgico entre un 3 a un 10%. En cuanto a la hipocalcemia neonatal, que es una complicación frecuente y bastante temida por los neonatólogos, es porque hay que pensar que normalmente la PTH fetal está suprimida debido a la hipercalcemia fisiológica, o sea, la madre le entrega el feto calcio, el feto vive normalmente en un ambiente hipercalcémico y suprime su PTH, entonces después del parto hay un descenso progresivo en la calcemia, debido a que ya no hay transferencia materna, y en las primeras 48 horas de vías como está suprimida esta PTH, hacen una hipocalcemia, pero que es fisiológica, hasta que logran estimular nuevamente su PTH para lograr estabilización. ¿Qué pasa en caso del hiperparatiroidismo materno? Si hay hiperparatiroidismo materno, hay hipercalcemia, hay aumento de la transferencia de calcio al feto, por lo tanto hay una mayor supresión de la PTH fetal, y cuando en el momento del parto, cuando se detiene esta transferencia de calcio, el recién nacido tiene una incapacidad de secretar PTH, ya que está muy suprimida, para poder revertir esta hipocalcemia fisiológica, pudiendo llevar hipocalcemia severa, lo que puede determinar convulsiones y crisis tetánica. Entonces, en relación a esta paciente, como vimos que tenía estos huesos largos, cortos, que además no fueron desde el principio del embarazo, sino que se desarrollaron, se fueron desarrollando como en el tiempo, se fueron, al parecer, disminuyendo el crecimiento. Quise buscar si había algo de literatura en cuanto a los efectos óseos, fetales, neonatales, con los niveles de calcio materno. La verdad que para hipocalcemia materna había mucho más evidencia, en que hablaban de que la hipocalcemia materna llevaba a lo contrario, un aumento de la PTH fetal, y esto llevaba una disminución de la mineralización, puede llevar a una corteza ósea más delgada y fracturas intrauterinas. Al buscar sobre la hipercalcemia materna, la verdad que lo que más se describe es hipocalcemia neonatal. También se describe restricción de crecimiento que uno podría pensar que en este caso, al menos, se debía a los huesos largos, cortos, pero la literatura no explica si es específicamente por los huesos o hay una restricción simétrica. Al buscar de esto encontré una serie de casos, que no es de lo mismo, pero igual es interesante, una serie de casos, de tres casos con anomalías fetales óseas, en que habían huesos largos, cortos, pero tenían otras características, como ser curvos, con hipomineralización de cráneo, costillas, es decir, con características de displasia esquelética. Y finalmente lo que se diagnosticó fue una hipercalcemia hipocalciúrica familiar en los recién nacidos, pero estos recién nacidos, a diferencia del caso, tenían hipercalcemia neonatal. Entonces, en cuanto al diagnóstico del hiperparatiroidismo y embarazo, es difícil uno por los cambios fisiológicos del embarazo. Hay hipoalbuminemia, aumento de la tasa de filtración glomerular, transporte de calcio a través de la placenta e inhibición de la resorción ósea por el aumento del estrógeno, por lo que tienden a haber niveles más bajos de calcio. Además, la clínica también es más difícil, o sea, las náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga, pueden ser más frecuentes en las pacientes embarazadas. Y el estudio radiológico de la causa también se hace más difícil en el embarazo, ya que están limitadas las tomografías y las demografías con tecnesio. Por lo tanto, que para el embarazo se sugiere una ecografía cervical que tiene sensibilidad 80% para evaluar tejido paratiroida normal. En cuanto al manejo, la mayoría son series de casos. Aquí encontré una serie de tres casos en que el primer caso fue un diagnóstico de las cinco semanas de gestación que se presentó con náuseas y dolor abdominal. Se hizo estudio genético porque era una paciente menor de 40 años en que se vio que tenía un síndrome de neoplasia endocrinas múltiples tipo 1. Se manejó con hidratación, pero tuvo mala respuesta, por lo que se extirparon tres paratiroides a las 18 semanas con una biopsia que mostraba una hiperplasia hiperparatiroida. Mejoró la clínica, mejoró la calcemia, sin complicaciones materno-fetales en el seguimiento y tuvo un parto a término sin hipocalcemia neonatal. El caso 2, el diagnóstico fue pre-embarazo con una paciente que estaba en espera de resolución quirúrgica cuando quedó embarazada. No se hizo estudio genético porque no tenía antecedentes familiares y tenía más de 40 años. También el manejo con hidratación tuvo mala respuesta y se extirparon paratiroides a las 16 semanas. Una paratiroides que tuvo en la biopsia un resultado de una denoma. Tuvo una mejoría sintomática y de la calcemia. Sin embargo, evolucionó con una diabetes gestacional, pero tuvo una cesárea a término por un estado fetal no tranquilizador en el trabajo de parto y no tuvo hipocalcemia neonatal. Y el caso 3 fue un hallazgo incidental de hipercalcemia a las 16 semanas. Se realizó una ecografía. La primera no mostró hallazgos. La segunda se describió un aumento de una paratiroides y evolucionó con aumento progresivo de calcemia y síntomas. El estudio genético en esta paciente fue negativo. Se hizo paratiroidectomía a las 27 semanas con una biopsia de una denoma. La paciente evolucionó con mejoría sintomática de calcemia. Nuevo complicaciones maternos fetales en el seguimiento y se hizo una cesárea por sospecha de desproporción cefalopélvica a las 40 semanas y no hubo hipocalcemia neonatal. En cuanto al manejo, entonces no hay consenso sobre el manejo del hiperparatiroidismo primario durante el embarazo, por lo que es necesario un enfoque individualizado que se va a basar tanto en los niveles de calcio, los síntomas, la edad gestacional al diagnóstico y la presencia de complicaciones. En cuanto a los niveles de calcio, la literatura es más o menos consistente en sugerir que si hay niveles menos de 2,85 milimoles por litro que equivalen a 11,4 miligramos por decilitro y en algunas otras partes dice 12, este podría tratarse en forma médica. El tratamiento médico incluye una hidratación adecuada, el uso de furosemía para favorecer la diuresis, suspender diuréticos que sean del tipo tiacídicos, suspender suplementos de calcio y litio siempre y cuando sea posible y fármacos hipocalcemiantes. En cuanto a los fármacos hipocalcemiantes, hay información limitada de seguridad en el embarazo, por una parte está la calcitonina, que se opone a los efectos de la PTH sobre la resorción ósea, no atraviesa la placenta, tiene limitada evidencia en embarazo humano, pero es relativamente seguro en estudios de animales. Existen calcimiméticos como el Sina Calcet, que fue lo que usó esta paciente, que lo que hace es aumentar la sensibilidad de los receptores de calcio de las glándulas paratiroides, para una menor producción de PTH. Sin embargo, atraviesa la placenta y existe limitada evidencia en embarazos humanos. En estudios animales no ha tenido efectos teratogénicos, pero se ha descrito menor peso de la descendencia y se ha descrito hipocalcemia neonatal, pero no se sabe si es una relación causal clara, porque también podría perfectamente deberse a la causa, es decir, a la hipercalcemia materna, el motivo por el cual se está indicando el Sina Calcet. Se ha descrito también el sulfato de magnesio, que reduce el calcio acérico por múltiples mecanismos, y los bifofonatos, pero que estos deben evitarse durante el embarazo, atraviesan la placenta, sin estudios en embarazos humanos, pero en estudios con animales se ha descrito efectos de la mineralización ósea, especialmente en huesos largos, dando como resultado distorsión angular, disminución de peso en las crías, por lo tanto se deberían reservar solo para hipercalcemia exponencialmente mortal. En cuanto al manejo quirúrgico, es la única opción curativa. La intervención quirúrgica oportuna en el segundo trimestre se ha asociado con resultados favorables en pacientes con hipercalcemia moderada a grave durante el embarazo, en general mayor a 12. Hay una serie de casos de 17 embarazadas, en que en 16 se realizó para tiroidectomía en el segundo trimestre, no hubo resultados adversos, maternos o fetales, y una tasa de curación del 100%. Una de estas pacientes rechazó la cirugía y evolucionó con una preeclampsia severa y una restricción de crecimiento. Y se ha visto en relación a esto y otros casos que la paratiroidectomía tiene tasas más bajas de preeclampsia y parto prematuro en comparación con el tratamiento médico. Se recomienda entonces en casos de niveles séricos mayor a 12 miligramos por decilitro, o falla en el tratamiento médico, o también se podría evaluar caso a caso si hay síntomas severos u otros motivos. Y también se ha realizado con éxito en el primer y en el tercer trimestre, pero esto es un poco más controvertido y también hay que verlo en forma individualizada. Así que como conclusiones, la evidencia es escasa, la literatura publicada se limita a serie de casos e informes de caso. El hiperparatiroidismo primario en el embarazo puede estar asociado a resultados maternos y fetales adversos si no es bien manejado. Además del embarazo puede haber complicaciones postparto en la madre crisis hipercalcémicas que pueden ser graves, en el recién nacido hipercalcemia neonatal severa. Por lo tanto, mujeres en edad fértil, previo al embarazo que tengan este diagnóstico, lo ideal es realizar la cirugía definitiva basada en la etiología subyacente. Hay que hacer un manejo individualizado, decir un manejo médico versus quirúrgico, sabiendo que el manejo quirúrgico tiene mejores respuestas, pero no está exento de riesgo. Y obviamente un manejo multidisciplinario con apoyo de endocrinología, medicina matenofetal, neonatología y si es necesario otras especialidades dependiendo del caso, si hay nefrolitiasis, depresión en este caso, etc. Gracias. Gracias. Gracias.